A pesar de las campañas de prevención, las llamadas de extorsión telefónica en Río Verde continúan a la alza. Muchas de ellas no son denunciadas, lo que impide una estadística exacta. Así lo señaló el secretario del Ayuntamiento, Rubén González Juárez, quien lamentó que la población siga cayendo en ellas. Activamente, esto ha sido de manera permanente el tema de las llamadas de extorsión. Tenemos ya por varios años en que se está dando esta conducta antijurídica y que lamentablemente a pesar de las campañas de difusión que se hacen con la finalidad de que la gente no caiga en el engaño, a pesar de ello hay gente que continúa cayendo en el tipo de engaño que realizan los extorsionadores. En base a los datos que nos proporciona gente, donde nos comentan el número telefónico de donde hablan, este se está subiendo a la plataforma de seguridad pública federal con la finalidad de poder estar atendiendo de manera muy puntual las llamadas desde el punto de donde se hacen y que se ha venido detectando que en su gran mayoría se hacen del interior de los penales. A pesar de que se han denunciado números recurrentes, la mayoría se han detectado desde el interior de los penales, por lo que usan principalmente tiendas de conveniencia y departamentales para que se les realicen los depósitos. Pese a ello, sí sabemos que lamentablemente hay gente que les dicen en el tema de los depósitos y que constantemente se realizan a través de los soxos, también se realizan a través de Copil y también inclusive de Electra, que es este tipo de lugares donde se les están pidiendo que vayan y hagan estos depósitos a través de la extorsión que lamentablemente en la cual atrapan a la persona. Y en ese sentido, pues la recomendación sigue siendo la misma, si es un teléfono con una dada desconocida, no contestes. Dijo que a pesar del aumento de estos delitos, los afectados no realizan las denuncias o no les dan seguimiento, por lo que una estadística como tal no existe. Es infinidad de casos, pero estamos hablando solamente de los que denuncian, pero lamentablemente muchos de estos casos no son denunciados. Mucha de la gente se ve atrapada en el miedo y no denuncian. A pesar inclusive de que solicitan el auxilio, posteriormente no quieren darle seguimiento legal y es por ello que no se puede sentar un precedente en un gran número de casos, en otros sí los hay. Pero vuelvo a repetirte que en base a la incidencia es que se está realizando esta recomendación. Finalmente pidió a padres de familia a tomar las medidas preventivas y no dejar que menores de edad contesten los teléfonos, así como colgar de manera inmediata si se trata de un número desconocido. Para Noticieros Cable R.B., Ana Ramos.